Buenas tardes, somos parte de la organización del Festival Sin Uniforme. Queríamos hacer la invitación al festival que se va a realizar el próximo sábado 24 de marzo a partir de las 3 de la tarde y se va a extender hasta largas horas de la noche. Bueno, esta es la cuarta edición consecutiva que venimos haciendo del festival a partir del 2015 en adelante. Y, bueno, en él confluyen diversas expresiones artísticas, fundamentalmente, pero también de contenido cultural y militante relacionado particularmente con el suceso que es la dictadura militar y su conmemoración, pero también como disparador para pensar las continuidades de las prácticas que en un sentido las ubicamos en el pasado, pero se siguen desarrollando hasta el día de hoy con la instauración de la democracia. Así que, bueno, a ver si detallamos un poco más las actividades. Bien. Bueno, en el festival de este año, que es el más grande que nos hemos propuesto desde que comenzamos a organizar, va a haber 10 bandas, que necesito ayuda a memoria, Torito de Rosario, Saltamontes de La Plata, Osamenta, Sudestada, La Maruca, Cuadrumano, Cumbiemos del Sistema de Pergamino, Zarpado en Rejunte de Salto, Atila de la Pampa de Pergamino y Johnny Borràs. Y después vamos a tener intervenciones teatrales de la mano de Mercedes Lloret y Grupo Estelar de Pergamino, la pintada de un mural colectivo, en donde van a confluir pintores y artistas de Salto, Pergamino, Arrecifes, Rosario y ahí estaríamos con los pintores. Va a haber feria de fanzines, de libros, muestras de cuadros y de fotografía. ¿Me olvido de algo? No. No. Bueno, y las producciones audiovisuales del festival, más algunas otras que después ya son sorpresa para el festival. ¿Esto es libre y gratuito y abierto a todos? Esto es libre y gratuito y abierto a toda la comunidad. Se va a empezar a desarrollar a partir de las 3 de la tarde y se va a extender hasta pasada la medianoche. Así que están todos invitados. ¿Y es un festival que nació en Salto, para Salto, y también, pero es genuino? Sí, es un festival que en su espíritu es autogestivo, que surge de la iniciativa de un grupo de pibes y de pibas que teníamos alguna inquietud que nos sirvió como movilizadora para pasar a la acción, particularmente en lo que es el festival, y que en principio participaba gente, artistas de Salto particularmente, y este año nos propusimos empezar a ampliar las redes a la región.